Este fue el momento de euforia en el que Anthony Zambrano cruzó de segundo la meta en la prueba de los 400 metros planos. Su registro fue de 47 segundos y 27 milésimas. Este costeño de 17 años rompió su propio récord y pasó a la semifinal. Con este resultado estoy peleando mediaría con el favor de Dios y mejorar un poco más con la ayuda de Dios. Anthony emocionó a las personas que asistieron al Pascual Guerrero. Los caleños vibraron con la participación del colombiano que se convirtió en la figura del día. En esto hay que meterle el corazón y la mente. Uno corre con el corazón y la mente y con Dios siempre tener en la mano a uno. En los 100 metros vallas femeninos se destacó Damaris Palomeque con 14 segundos y 27 milésimas haciendo su mejor marca. Contenta al haber mejorado mi marca. Es una ganancia principalmente. Era lo que se esperaba. Su compañera de equipo, Dayana Lisset, tuvo un mejor tiempo y clasificó a la fase semifinal. Su registro fue de 14 segundos y 5 milésimas. Mi entrenador sí me había pronosticado esa marca y estaba muy confiado en mí y los dos estábamos seguros de que iba a pasar esto. Ahora los colombianos buscarán el pase a la final.